Madre mía, venga vamos a brindar por los jugadorazos que somos Madre mía Esto, está la gloria eh Madre mía, si es que es la ley Que coño, a todas las unidades, a todas las unidades Hay problemas en el almacén, se requieren cazadores experimentados Vete a la mierda Venga, tranquilo Venga, vamos al almacén que nos reclame Siéntate un momento A ver Toma, anda, ¿tienes un desti? Me está fascinando Eh, oye, no te pases Eh, que te moja el gato Te moja a tus gatos mejor Que el tuyo costo más caro Mira, 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 tira para el almacén, tira para el hotel, que te voy a meter las spas por el culo Ah, hostia, que se me olvida presentar Es que... Hola, muy buenas a todos aquí, desti con Rey a mi lado Hola, buenas Venga Y bueno, después de lo que acabáis de ver No pasa nada Nosotros... Sí, este... bueno Hay que hacer un poco de humor también para pasárnoslo bien Que después de la misión que sufrimos mucho lo necesitábamos Y bueno, esto... a ver si me sale No es que hacer... esto es... Cabe la puta No, es que me deja despedir al gato Y que fuera un trabajador Bueno, venga, vamos a ver... ¿Qué pasaría, tira? Pues es que el boy... ¿Vas a cambiar por otro? Sí, a ver, venga Vamos a beber Que a gusto que sienta Venga ¿Eso qué? Ahora, ahora Ahí va Venga Venga, hoy yo voy con sed de Naluha con espadas dobles nocturnas Venga Muchas gracias, gato No cuentes tu vida, tío No me cuentes... Tío, yo que sé Tendrá una vida muy interesante Pues perseguir ratones Sí Jugar con vos No, como se enrolla Enrolla más que a las persianas Ole Mira, te has comprado una espada nueva, ¿no? Sí ¿De dónde te venías? ¿A la caja de cereales? Hola, tío No te pases Yo la he comprado en el Decathlon, ¿sabas? Joder, encima barata, ¿no? Venga, pide la misión En el Decathlon, ¿no? Encima... Encima... Encima barata ¿Cómo dar una espada en la tienda de deportitas? ¿Qué deportes hace con eso? Bueno, deportes de espada, tío Esos que van encapuchados Pero eso es injusto Esa espada no vale Esa espada tendría que ser ilegal Si cuando quieras tocar al tío Le vas a partir en dos Pero tienen fuerza para levantar eso también Hombre Bueno, pilla la misión hoy Venga Y cachas Uy, estas cachas, madre mía La necesitará dos manos, ¿no? Para cogerla... Venga, vámonos Ya he pillado Vamos para allá Venga Sí, vámonos La campana, eso Parece que nos está llamando para comer, tío ¡A comer! Venga, que nos han llamado para almacén porque hay problemas, ¿eh? Sí O sea, tenemos que... A ver qué hay, ¿eh? Ah, bueno, aquí los almacenes... No sabemos cómo son, ¿eh? Los almacenes de Monster Hunter nianos Así que... En las jaulas de un nido de dragón Bueno, a ver... A ver qué tal... Bueno, espero que el almacén esté en condiciones, sobre todo Pues dice que hay problemas... ¿Qué problemas? Que... Se habrá quemado o algo, ¿no? Se habrá quemado... Se han caído todos los discos de Chayanne Que tenía guardados... Los discos antiguos, ¿eh? No, tío ¿Qué dices? Digo a los del almacén Digo a los del almacén Digo a los del almacén Ah, bueno, bueno A ver... Joder, pues está esto que echa un asco Hay que aquí hay que limpiar, ¿eh? Mira, si está tiendo la arena de no limpiar Venga, vamos al baúl Venga, coge... Dos primeros auxilios Dos raciones Y una piedra de afilar A ver... Me adelanto, voy para el almacén A ver qué hay A ver, ¿qué pillo yo? Dos primeros auxilios Claro, dos primeros auxilios Una piedra de afilar Y... Eso que parecen filetes Espérate, tío Esto se... Sí, píllalo Vale, una... Dos... A la piedra de afilar A la izquierda Esto... Y... Las raciones A ver... Voy al almacén A ver qué... No, no, eso no Solo dos arriba Ah, vale, claro Joder, cómo está el almacén Qué puto asco Se han salido plantas y todo ¿Dónde estás? Pues en el almacén Esto está que... Está que da pena, ¿eh? Madre mía, si... Me parece que aquí llevan tanto tiempo sin pintar ¿Has entrado por aquí? Sí... Ya verá Coño, y se pone a ladrar y todo Es un perro o un gato Un lagarto Ah, es un lagarto Joder, mi mierda Es un perro o un gato Es un lagarto Míralo, es este Vale ¿Has visto el almacén como está? ¿Qué te parece? Uy, se le pilla Uy, se le pilla Joder, es muy lenta Triángulo, círculo y triángulo y círculo Son tres ataques los que tiene Y triángulo, círculo y se ha invertido Triángulo... Venga Triángulo y círculo ahora Triángulo y círculo Joder Tío Qué bestia Mira, yo, mira ¡Juga del ajo! 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 ¡Yeah! ¡Ey, ayúduorès! ¡Juga del ajo! ¡Mierda!!! ¡izado mucho tío! Tío, mira y te dije que compraste una de plástico joder más pega hasta a mí a por él a la tira en todo el culo oye todavía sigue tío pero cuantos golpes necesitas no me lo que haces cuidado que esta espada no ha controlado al que te pego yo también oh bolter de los ramos pobrecillo hombre más pegada está mi desgraciado es potente madre mía claro la barata cuida lo que explota dale el reporte y toda la red te cubres si lo mantienes te cubres de cualquier ataque ya verás cuando te pegue le das al ir mira cúbrete jugadorazo a por él ya a ver a por nuestro sigue muerto muerto a guardarse y a recolectar venga a sacar los pibetes para la cena que nos falte que nos ha durado el bicho y lo cristiano primero a ver que venga siguiente bueno vamos a pelear nosotros desenfunda si tienes huevos hay que esperar que se vaya el monstruo oye tú mantén el triángulo manténlo ya verás manténlo y carga pero manténlo más veces manténlo más veces mira manténlo ahí sigue sigue boom oh tío que es tu gato miradillo que no puedes pero tú también te puedes cubrir lo que tiene como que no me pegues al mío cúbrete ya verás cúbrete mira mira ya verás mira el super combo no puedes pegarme con eso tan grande mierda a ver dónde está el otro miradlo dónde está joder a por él este es más fuerte que el otro joder la tiene que la barba no eso es una bolsa de veneno ah bueno hasta la prehistoria tenía barba ya pero no me pillas a mí las criadas se ponen en el medio las criadas se ponen en el medio hostia la bolsa de veneno por treta vale acuérdate de cubrirte que tú puedes a por él ole que bucal que le estamos haciendo le has roto la uy casi cúbrete uy tienes que verte cubierto con R1 R1 no no es más fatal pues tío es más rápido está viejo ya toma esta espada puedes hacer combos infinitos bien o sea puedes todo el rato pegar o sea le das un botón y sigue pegando o sea triángulo círculo venga voy probando triángulo círculo y triángulo círculo ya verás es infinita los combos la has roto la barba se la has apaitado con esa pedazo de cuchilla si, si la dejas en aliento toma no chilles joder las crías han venido que las has cargado tío que respeto ala tío que salga tío cúrate tienes poca vida no puedes permitirte morir no, no puedo no puedo con la espada que tengo con la espada que tengo en vez de decir que el mod ayúdame ay pero a mí no me ah joder como ir a parar al final se está ahora ¿no? claro mierda perfecto curate curate ahí pero tienes que tomarte un antídoto ahí ya está ya se va a tomar gato joder me tengo que tomar que uno pero si le he roto la bolsa de veneno mierda no te cuantito joder esto le pasa por salir en casa tumba ya pues tío dura más que el programa de cuentas ¿eh? super mejor de jugadorazo madre mía madre mía madre mía que bestias ahí vas controlando no te los has cargado los tres tú solo venga a coger postre venga va que quieren comer que quieren comer joder gatillo esto le pienso no podía comprarle hoy tío bueno cabal de la puta tío toma de dinosaurio toma de gato un dinosaurio joder que no son perros con lo que nos pagan en la misión a ver cuánto nos pagan en la misión mira nos pagan 7200 euros a dividir entre dos mucho dinero ya a ver 3.600 3.600 euros para cada uno ya te puedes comprar la play 4 es verdad y una mansión ¿no? no me llega tanto oh además con la misión nos dieron más de 7000 euros venga aquí que te pego mira como ya es como arde ¿dónde está aquí? hazte tú pero no voy a tú con tanta espada para nada mato a tus gatos entonces no le matas al gato que yo solo le puedo pegar yo mira el tuyo como resisten mis ataques ven aquí dímelo a la cara mira luego aquí está vamos va venga le echamos una tontería y ya por esto toma ya mierda necesito apilarmela voy a apilar aquí está los pequeños morir uno menos dos menos sabemos contar cuánto ahora que tengo dios 170 de ataque es complejo ui ¿sabes que hace eso si te toca? te da sueño hostias explosión de gato venga a por ellos a por ellos pégale ross royce jeje ya ve dios el dato madre mía joder a mi no joder disculpa pero deja de comerme joder joder ay estoy durmiendo claro tío te doy lo que pasa si te da te duermes ¿qué pasa ahora tío? tío tengo hambre joder no puedes esperar a que lo matemos pégale madre mía esa espada en la hostia protégeme oye eh mi gato no eh ¿qué te pasa? deja mi gato jefe venga madre mía si seguido ay tío tengo mucho sueño voy a echarme un ratito uy hostia gato gracias mierda no pega hasta mi tío no le ha roto el cuerno le ha roto el cuerno de la frente se lo han partido madre mía que épico es este salta y le pega y le salta y dice ven aquí ven aquí muera madre mía le ha pegado en todo el aire entonces vete para allá y encima os habéis chocado y los dos para atrás se ha vengado si se ha vengado si se ha vengado si se ha vengado si se ha vengado me quedé por abajo mierda ahora viene por mi viene por mi re tío que eso se lo explico a forno venga coño despierte y curate te ha muerto contra la pared te ha muerto contra la pared te ha muerto ahí venga vamos vamos fiesta contra la pared ni que fuera una gente va por ti venga hay que cargarse estoy en ello estoy en ello pero tiene una espada muy grande tengo mucho sueño no te pagan para dormir no hombre claro tío claro tío te pagan y pagas contra la gente entonces sería bueno a por ello por allá hombre uy que casi se me cae casi se me cae tío uy que casi se me cae y me quedo sin cena voy a coger los piletes antes de que me quede sin cena para mañana ya si quieres unos piletes de lomo que pasa lo que hace aquí no empieza de aquí es que la carne no es pa ti raiden porfa pégale al bichillo que hay que da pena aquí al lado pégale al bichillo a tu lado claro de tanta fuerte nube así señores se ordena un almacén si habéis aprendido si habéis aprendido como ordenar un almacén cuando hay un montón de muestros os compráis una espada en el hotel de caldón y nada los matáis a todos ya ves bueno y nada más nos despedimos con un mission complete muy buenas hasta la próxima no 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 no